¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En total tenemos 1.500 personas Eso parece ser suficiente Aquí estamos nosotros Aquí es donde se encuentran ¿Cuántos? De 10 a 15 El contrato dice que nadie está alerta Necesitamos ayuda y apoyo Queremos eliminar al gobierno corrupto en nuestros países Nuestra gente sufre todos los días Preparen cada equipo De cada región Las armas y los alimentos se enviarán en un plazo De dos días hábiles Tenemos suficiente equipo, municiones y materiales Para que esta misión sea exitosa Deben tener a su gente lista Estamos listos Estamos comprometidos a deshacernos de este sistema corrupto ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo describió como un hombre asiático, como de veintitantos, de 68 a 70 kilos, de unos 68 a unos 74 metros, con cabello largo negro. Bueno, quiero que averigüen quién es esa persona, ¿de acuerdo? Sí, señor. Jefe, la única forma de atraparlo es averiguando para quién trabaja. Jefe, tenemos que presionar a estos tipos. ¿Qué sigue, jefe? Necesitamos poner más escuadrones, aumentaremos el patrullaje y asignaremos más oficiales al turno nocturno. Tenemos que ser más inteligentes si queremos saber para quién trabaja este tipo. Si no, el FBI va a intervenir. Señor, necesitamos la aprobación de la ciudad para tener el presupuesto y poner más patrullas en la calle. Detective Johnson, quiero que prepare un plan de presupuesto. Me reuniré con el alcalde esta tarde. Presiento que esto puede estar relacionado con el fondo de los 40 millones de dólares. No podemos asumir nada hasta que atrapemos a este tipo. Todos debemos dar nuestro mejor esfuerzo. No quiero que el FBI nos quite este caso. Tú sigue el dinero, Johnson. Oye, Jimmy. ¿Te enteraste lo de una pelea en un club nocturno? Ah, no. ¿Por qué? No lo sé, pero la policía dice que el tipo debe estar bien entrenado en artes marciales o algo así. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, este tipo podría ser alguien que conoces o alguien de tu escuela de artes marciales. Sí, claro. Mira, léelo. Nortu, ¿cuándo puedes empezar a trabajar? En cualquier momento. ¿Puedes empezar el próximo lunes? Sí, el próximo lunes. Muy bien, entonces tu próximo día será el próximo lunes. Gracias. Gracias por su tiempo. Nos vemos el próximo lunes. Ok. Necesito tu ayuda, mi amigo. Me faltan 34 millones de dólares. Sin problema. Solo dime cómo prefieres el dinero. Puede ser en dólares o en rublos. En dólares. Lo tendrás, mi amigo. Jefe, le fallé. El jefe no dijo que te podías parar. ¡No te pares! ¡No te pares! Es suficiente. Es suficiente. Ustedes dos están a la par. Tengo algo que decirles, chicos. Chen, eres mi único hijo. Debes ser paciente con lo que hagas. Jimmy, eres paciente y lo has hecho muy bien. Quiero que recuerdes que nunca debes bajar la guardia. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Tío. Sí. Bien, la cena está lista. Muy bien. ¿Cómo van en la escuela, chicos? ¿Todo muy bien? ¿Todo muy bien? ¿Todo muy bien? Mi trabajo es asegurarme de que tengan un buen futuro, ¿de acuerdo? ¿Todo muy bien? 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 Buenas noches Buenas noches ¿Necesitas algo? No necesito nada ¿Y qué haces aquí? Vine a informarle que el FBI lo está buscando Sí Muy bien Ese es tu trabajo Encárgate de eso Lo haré Muy bien Tengo Escuela de Artes Marciales ¿De Ángelo? Señor James, se han hecho preparativos para la Escuela de Artes Marciales Tenemos esto bajo control Muy bien Encárgate de la misión ¿Qué sigue? El Club Nocturno Valentino Debería ser nuestro en cuestión de días Y el trabajo de Tony Lo estamos limpiando Bien Pero hay una cosa La policía está encima de nosotros No cometan errores Cambio de planes Habrá un reemplazo ¿Un reemplazo? Sí Señor James, ¿cuál de nosotros le gustaría que fuera reemplazado? Ninguno de ustedes Habrá un externo ¿Podemos confiar en él? Yo confío en él Los Ángeles, California Habrá un nuevo Habrá un adiós Cuando tus med 내� nyt Habrá un gran Habrá un externo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Hola, James! ¿Cómo estás? Yo bien. ¿Cómo estás, mi amigo? Yo estoy muy bien. Gracias. ¿Qué se te ofrece hoy, James? Necesito uno de tus especialistas. ¿Qué tipo de especialista? Una mujer especialista. ¡Vamos! 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 Elena, tengo un trabajo para ti. ¿Y dónde es? ¿Hay un código? Muy cerca de donde estás. El nombre clave es Lin Chou. ¡Vamos! 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 Buenas noches, señores. Venimos a ver a Vinny. ¿Vinny? Un segundo. Vienen a ver a Vinny. Puede pasar. Por favor, síganme. ¡Vamos! 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 ¿Qué diablos están haciendo en mi club? Ya debería saber por qué Vinny, si hicieras lo que se supone que deberías, no estaríamos aquí ¿De qué diablos estás hablando? Necesitamos que firmes todo esto Todo esto para nosotros, de inmediato No voy a firmar nada No voy a firmar nada Ni siquiera lo pienses Dile a tus hombres que se detengan ¡Deténganse! Tienes dos opciones Este lugar, o tu vida Hola, ¿puedo ayudarla? Me voy a registrar ¿Me puede dar su nombre? Elena Bien, ¿su apellido? Johavit Elena Johavit Elena Estará en el piso 25, habitación 2505 Disfrute su estancia Hola, ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Sabes lo que puedes hacer por nosotros? ¡Gracias! 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 ¿Hablas inglés? ¿Hablas inglés? Llegas tarde Oh, sí que lo hablas Lo siento Había tráfico Guarda tu arma Hay mucha gente inocente aquí No te pongas a jugar conmigo Claro que no El jefe quiere asegurarse que recibas esto Buscó a un tal señor Chao Yang Lo siento, pero el señor Yang falleció la semana pasada Bueno Es una pena, ¿no? Pero, ah... Su hermano Pau estará a cargo Bien ¿Sabes dónde puedo encontrar a su hermano Pau? El bar está cerrado No, no lo está ¿Quién eres? Tu tiempo se acabó Un solo disparo sonó anoche en este club nocturno del sur de St. Paul Y ahora el dueño está muerto La historia es que tres hombres y una mujer entraron en este club hace apenas tres noches Le pidieron al dueño Le pidieron al dueño que firmara algún tipo de documento Él se rehusó Y hubo una pelea violenta Aún no se ha determinado si esta pelea y el tiroteo de anoche están relacionados Hablemos con algunos detectives Una fuente del departamento de policías dice que no lo están Pero eso lo sabremos ahora Detectives, ¿pueden decirnos algo sobre el tiroteo de anoche y de la pelea de hace tres noches? No puedo revelar ninguna información por el momento Esta es una escena del crimen activa que aún está bajo investigación, lo siento El investigador principal designado para el caso responderá a sus preguntas ¿Y quién es este investigador? El detective Lee ¿Señor Pau? Sí Solo relájese Está bien, pero no me lastimes Regresé, señor Pau ¡Oh, Dios mío! ¡Señor Pau! ¿Una mujer? ¿Qué mujer? ¿Es negra? ¿Blanca? ¿Latina? ¿Americana? ¿Qué? Es blanca, pero no estoy segura Creo que es... Blanca Hola Mi nombre es Detective Lee ¿Usted es Gina? Tina ¿Dónde está tu maestro? El maestro no está aquí ¡Sal de aquí! ¡Suscríbete! 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 Regresaremos Trabaja cariño, vamos, hagámoslo Sí, 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 eso es cariño Sí, claro que sí, así es Le llamo al rato, llegó un cliente ¿Lo puedo ayudar, señor? Estoy buscando a Ricky Jones ¿Y ustedes? Un amigo Ricky está allá adentro Dale esto, por favor Ricky Jones Amigo, ¿has vuelto? Sí Bueno, he decidido que no me conviene firmar este contrato Bueno, digamos que no te conviene tener opción Vete al carajo, no firmaré nada Oye, Ricky ¿Estás bien? Sí, todo bien, todo está bien Carajo No es bueno jugar rudo Oh, diablos Oh, carajo Esto es realmente injusto Señor James Los hombres no lograron tomar la escuela Maldición ¿Por qué no dejas que Tommy lo haga? ¿Por qué no? Hola Tommy Fallaron Es tu turno Sí No lo hagas en la escuela Tienes que hacerlo en menos de 24 horas Ten cuidado De acuerdo Aquí está Lo siento Tus cosas 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 Si no quieres morir, deja de asistir a esa escuela de artes marciales Tus cosas Este lugar La escuela de artes marciales No lo hizo Tenemos que sacarla O de lo contrario No vamos a obtener el resto del dinero Cuarenta millones de dólares Tomaremos Tomaremos toda la ciudad Todos los negocios Tomy falló El FBI me está El FBI me está ¿Puedo ayudarle? ¿Papá? ¿Papá? ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo esto? ¿Quién te hizo esto? ¡Papá! 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 ¿Qué pasó? Mi padre ¿Qué pasó con el maestro? Alguien lo asesinó anoche ¿Y qué vamos a hacer? Lo encontraré Él debe saber algo Lo encontraré ¿Lin Chao? Sí Tengo una última misión para ti ¿Quién es el objetivo? Es Tommy No me falles ¿Quién es el objetivo? ¿Quién es el objetivo? ¿Quién es el objetivo? Antes de que me falla Iré a ponerme algo más cómodo Esta es tu última misión Así que te enviaron para matarme Creo que ya conoces la respuesta a esa pregunta Dispara ¿Qué es el objetivo? ¿Qué es el objetivo? ¿Qué es el objetivo? ¿Qué es el objetivo? en la que confiaste, ha fallado. George. Sí, señor. Bastardo, ¿qué estás haciendo aquí? Te perdoné la vida la última vez. No te la perdonaré hoy. Yo tampoco te perdonaré la vida. ¡Oigan! ¿Por qué están peleando? ¡Deténganse! 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 ¿Ya vamos a casa? No, no iremos. Toda mi vida fui entrenada para disparar y matar. Jamás he perdido un objetivo. Pero, mi último objetivo es tu oportunidad. No quiero tomar esa oportunidad. ¿Así que ahora te has convertido en un objetivo? Ya tomé mi decisión. Tú significas para mí más que un objetivo. Quiero que sepas que... yo... Tenemos que irnos. ¡No tenemos que hacer esto! Quiero desperdiciar mis palas. ¡Esperen! ¡No peleen aquí! ¡Atrápalos! ¡Lin! 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 ¡Ah! 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 ¡Lin! ¡Lin! Mi amigo, lo siento Tienes que irte Porque ya viene la policía ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Vine a ver a tu tío No se siente bien ¡Vete! Dime, ¿qué le pasó? ¿Dónde está? ¿Por qué diablos te importa? Es muy importante Debo hablar con él Hola, señor Jin ¿Cómo se siente hoy? Bien Bien Aquí están sus medicinas Gracias ¿Se le ofrece algo más? No Bueno, avíseme si se le ofrece algo Bien Tío Él es tu hermano mayor Brenda, pásame el portafolio, por favor Ábrelo Dame el sobre, por favor Chicos Hoy tengo algo importante que decirles Yo no soy su verdadero tío Su padre y yo éramos buenos amigos Mi verdadero nombre es Ying Antes de... Que su padre muriera Yo le prometí que cuidaría de ustedes Y los cuidaría Para que crecieran sanos Su padre era doctor James era un asesino élite por contrato del gobierno de Asia James y su padre eran Hermanos Intentaron construir un negocio con un total de 40 millones de dólares de financiamiento Aún necesitamos 10 millones Solo tenemos 4 de 10 millones de dólares Necesitamos conseguir otros 6 millones No solo eso Tenemos que tomar todos los negocios en la región 6 millones 6 millones es demasiado ¿Qué vamos a hacer? No te preocupes Conozco un rico empresario que vive aquí Quizás se nos pueda ayudar Está bien, dejaré que te encargues de eso De acuerdo Ese es el contrato ¿Qué hay de tu hermano? No te preocupes por él 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ya podemos ir a casa? No, aún no ¿Qué puedo hacer por usted, señor James? Tengo una misión para ti Lo que sea por usted, jefe Se perdieron algunos documentos muy importantes de mi oficina Mi hermano El Dr. Chu los tomó Ese maletín actualmente vale 40 millones de dólares En 10 años, valdrá 400 millones de dólares Sí, señor James Ya sabe por dónde empezar Señor ¿Hola? No puedo pasar a recoger a los niños Tendrán que dormir ahí esta noche Ok, no hay problema Dentro de este maletín Hay documentos muy importantes Te llamé para que vinieras Quiero que te quedes con él ¿Por qué dice eso? Ahora mismo, James y su gente Me están buscando y no me dejarán ir ¿James? Sí Con un problema como este ¿Por qué no llama a la policía? Aún no es el momento ¿En qué necesita que lo ayude? En dos cosas Necesito que tú me ayudes Primero que ayudes a mis hijos Los conoces bien Solo tengo tres hijos Y los amo mucho El mayor está ahora mismo con James Los otros dos En un orfanato Segundo El maletín que te mencioné Quiero que te quedes con él No dejes que caigan otras manos Después de que su padre me diera el maletín Él me dijo que todos los documentos En ese maletín Les pertenecían a todos ustedes Los hombres de James Llegaron mientras nosotros estábamos hablando ¡Sin cuidado! ¡Sin cuidado! ¡Sin! ¡Me alcanzó una bala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos están alcanzando! Temperatura de 22 grados centígrados Estamos de vuelta contigo, Cha Gracias, Lisa A continuación Se reportó un homicidio En el norte de las ciudades gemelas Aproximadamente a las 9 de la mañana Un hombre fue encontrado muerto en el bosque La policía aún no sabe Las causas del asesinato Y todavía sigue bajo investigación Por lo que en cuanto se genere más información La compartiremos inmediatamente en este noticiero Por otro lado Tenemos que en los negocios... ¿Viste las noticias esta mañana? No, ¿por qué? ¿Qué pasa? Nada ¿Dónde está papi? Papi está en casa ¿Va a venir? No, no vendrá Hasta el día de hoy Lo siento No pude salvar a tu padre Está bien, tío Tú eres justamente Como nuestro padre Hola, James ¿A qué se debe el placer de esta llamada? Ella se fue ¿Quién se ha ido? Elena Elena ¿Elena? ¿Elena? ¿James? ¿Y ahora qué sigue? Necesito mi dinero Necesito más No Ya no, James Esta es la segunda vez Entonces solo recibirás la mitad de tu dinero ¿Qué quieres decir con la mitad? Fracasó en su misión ¿Falló? Elena nunca falla Ella falló en su misión, ¿entiendes? Tú Tú estás jugando muy sucio Tú deberías saberlo No la protegiste, James Como la protegiste en Asia No hables del pasado O no tendrás tu dinero Claro que lo tendré Y lo sabes Entonces ven a buscarlo tú mismo Eso haré Mi Amigo El agente especial Young y yo hemos estado trabajando en cubiertos Hablé con el jefe David por teléfono Él nos refirió a un hombre llamado señor James Nos gustaría conocerlo Sospechamos que puede tener algo que ver con los 40 millones de la financiación de hace algunos 15 años atrás ¿Sabe dónde se aloja normalmente el señor James? Bueno He oído algo sobre este tipo He escuchado que tiene tanto dinero Que vuela en su jet privado a Van Gogh Y regresa al día siguiente Jefe Dos hombres del FBI lo están buscando Quieren saber de usted ¿Qué hacemos? Ese es tu trabajo Sabes lo que tienes que hacer Deshazte de ellos Eso solo es el 50% Te daré todo lo demás Después de que termines el trabajo No solo eso Serás mi brazo derecho En los negocios ¿Qué hacemos? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ese día tuve que matar al maestro Wang, incluyéndote. Pero no pude. ¡Jimmy! No, no, no. 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 Duplica tu pago. La deuda queda saldada. Debe pagarse con sangre por Elena. Toma tu dinero y vete. La deuda queda saldada. La deuda queda saldada. La deuda queda saldada. Espero que hayas disfrutado del espectáculo, no, 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 no. La deuda queda saldada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Acaba con él, tengo! ¡Ahora! Johnson, ¿podemos pasar? ¿Puedes cerrar la puerta? Lee se va de vacaciones durante las próximas dos semanas, pero llamó esta mañana para tomarse un día libre. ¿En serio? ¿Tenemos suficiente evidencia? Oh sí, tendremos pruebas suficientes para atrapar a Lee. ¿Cuándo? Hoy. Agente Young del FBI, está bajo arresto. ¿Por qué? Por el asesinato de dos agentes del FBI y su participación en actividades delictivas. Necesitarás más que eso para arrestarme. Compañero, yo no haría eso. Tommy, ¿qué vamos a hacer? Me encargaré de eso. ¡No! ¡Hay que trabajar juntos! Jimmy. ¿Acaso no lo entiendes? El señor James es malvado. Mata a cualquiera que se cruce en su camino. Yo no le tengo miedo. Jimmy. Tú eres mi único hermano. No quiero que te pase nada. Pero Brenda también es mi hermana. ¡Ah! Deja que te ayude. No es solo por nosotros. Por nuestro padre, Brenda. Y por nuestro tío. Está bien. Tenemos todo en nuestras manos, tengo. Todas las escrituras, todos los documentos, todos ellos firmados. Comienza a buscar una nueva oficina. Vi un buen lugar en el centro de la ciudad. ¿Cuándo podemos ir a verlo? Voy a ver si está disponible. Por eso no hay más. Bien. Una cerja de que la gente se muera. Muy. Una cerja. Tres. Tal vez. Pero no hay. No hay. No hay una. Estén. El gajo. No hay. Un gajo. Mejor. La esposa. ¿Qué opina jefe? Me gusta este lugar Está bien Entonces este será nuestro nuevo centro de operaciones Pero hay una cosa Que debemos hacer antes de proceder El tiempo se está acabando Debemos hacerlo Antes de que sea demasiado tarde No se preocupe Haré todo lo que yo pueda Para que así sea Excelente, ¿dónde está Aline? Debe estar en camino Tommy Aún estoy aquí esperándote Todo lo que hago aquí es por ti Espero que algún día Tú dirijas este trabajo No es demasiado tarde para... ¡Cállate! No quiero escuchar esas palabras El día de hoy Estoy aquí para descubrir la verdad Excelente Hoy Ustedes están aquí Entraron Pero no podrán salir ¡Atrápenlos! Maldito, mataste a mi padre Debiste haber visto la expresión en la cara de tu padre Justo antes de apretar el gatillo Bastardo Bastardo, es tu fin Bastardo, es tu fin ¡Atrápenos, debajo! ¡Atrápenos, Funке, porque no me ascend O ¡T decreased! ¡Atrápenos! ¡Támos! ¡Atrápenos! ¡A Beforeí te abra! ¡Atrápenos! 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 Al final, rapido ¡Gracias! 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 ¿Dónde están Brenda y mi tío? ¡Tu tío! ¡Yo soy tu tío! ¡No lo eres y nunca fuiste mi tío! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jimmy espera! ¡Él mató a nuestro padre! ¡Incluso si lo matas, nuestro padre no revivirá! Déjenme decirles la verdad ¡Hermano! ¡Tío! Él no fue quien mató a tu padre Fui yo quien mató a tu padre ¿Qué estás haciendo, Jing? Esos son todos los documentos ¿O tienes más? El juego ha terminado ¡Frena! ¡Bastardo! Te crees muy inteligente Soy más inteligente que tú Pensé que estabas muerto ¡No estoy muerto aún! Esperé durante 15 años Firmen estos documentos o los enviaré con su padre Tío No puedo creer que Nos hayas criado hasta hoy Solo para que firmemos estos documentos Firmen los documentos o ella muere He vivido Sintiendo a mi culpable Durante 15 años Nunca pensé Nunca pensé Que fueras ese bastardo ¡Se acabó! ¡Tamil! ¡Policía! ¡Policía! ¡Suelte el arma! ¡Suelte el arma! ¡Suéltela! ¡Suelte el arma! ¡Ahora! ¡Suelte el arma! ¡Suelte el arma ahora! ¡Ponga las manos arriba! ¡Ahora dese la vuelta! ¡Levate las manos! ¡Johnson! ¡Espósalo! ¡No te muevas, amigo! Pensé que habías sido el señor James Pero fuiste tú Todo esto que ha pasado Fue por tu culpa Ya llévenselo Hermano Vas a estar bien Jimmy Lo siento No te disculpes No te va a pasar nada Hermano A pesar De eso Estábamos separados Uno del otro Somos hermanos De la misma sangre ¡Brenda! ¡Chain! Todo bien No llores Todo bien Brenda Tommy Hermana ¿Estás bien? Sí, estoy bien Tommy 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 Jimmy ¡Ve a ver a nuestro tío! Tommy Tommy Tío Jimmy Jimmy ¡Dentro de este maletín Está el sueño De tu padre ¡Tío! 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 No llores Íntro de este maletín No llores ¡Tío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!